¡Buenos días, Carmen! Hola, buenos días. Bueno, ya estamos aquí una vez más. Pues volvemos a la rutina, aunque no hemos dejado de trabajar. Esto es. La verdad es que durante este mes nos hemos dedicado aquí en el Grupo Parlamentario Socialista a preparar concienciadamente el debate del Estado de la Comunidad, pero yo creo que estamos en una situación que no está para vacaciones de nadie, aunque el Gobierno valenciano anda desaparecido, yo no sé si de vacaciones o por lo menos escondido. Bueno, ¿y cómo se afronta desde el PSOE esa nueva temporada, esa actividad parlamentaria que ya está al caer? Pues con muchas iniciativas, con muchas ganas de trabajar, sobre todo de conseguir acreditar que lo que decimos es así, aunque yo creo que ya la sociedad hoy en día, la sociedad valenciana, ha despertado de los grandes sueños que le vendía al Partido Popular y desgraciadamente se ha dado de bruces con la realidad de unas cifras que dicen que tenemos el 30% de paro, el 30% de exclusión social y el 30% de deuda. Somos la comunidad más arruinada de España y por lo tanto la que tiene menos posibilidades de salir del agujero, pero la fuerza de los valencianos y sobre todo de las fuerzas políticas que tenemos ganas de sacar a la comunidad del agujero, pues estamos ahí. Bueno, dispuestos a trabajar, no solo dentro y también fuera. Hoy nos vas a enseñar tu despacho dentro del edificio de los grupos parlamentarios. Eso es. Perfecto, pues te seguimos. Pues dale, vamos. Bueno, pues esto es el acceso a los despachos del síndico del Grupo Socialista Antonio Torres y de los tres portavoces adjuntos. Y este es mi despacho en el que paso muchas horas y que está claro que se nota que en él tengo calor de hogar y le he intentado dar el sello personal para encontrarme así como más en mi casa. Carmen, cuéntanos un poquito cuál sería la rutina diaria cuando llegas a las cortes. Pues nada, intento venir a primera hora de la mañana si no tengo algún trabajo en la comarca porque también, aparte del tema de la portavocía adjunta del Grupo Socialista, pues estamos adscritos territorialmente al lugar donde vivimos. Intentamos traer aquí las reivindicaciones de los alcaldes y aparte de todo, pues denunciar cada uno de los incumplimientos sobre los problemas que tenemos en el territorio. Yo en mi caso es un territorio bastante amplio, que es desde el rincón de Ademuz, Serranía y el Camp de Turia. Entonces, si no hay un trabajo en esa comarca, pues vengo ya directamente aquí al grupo y empezamos a mirar papeles y a presentar iniciativas, a mirar a ver también iniciativas que han presentado los compañeros. Tenemos una reunión de dirección todas las semanas y en esa reunión de dirección, pues más o menos estudiamos cuáles son las líneas de trabajo, dónde queremos incidir, cuáles son los objetivos del grupo y qué tipo de iniciativas. Y sobre todo, según la actualidad, que es, por ejemplo, todos los impagos a colectivos sociales que necesitan más que ninguno de la atención de los poderes públicos. Y que en este momento lo único que encuentra es el impago vergonzante del Consejo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas como diputada y se puede compaginar con la vida privada fácilmente? Vamos a ver, esto llevo, pues esta es la cuarta legislatura y se puede compaginar depende de cómo te lo tomes. Yo, la verdad es que para mí, toda mi vida y mi familia ha estado relacionada con el tema del interés político, del compromiso. Entonces, para mí es una prolongación de lo que ha sido mi vida hasta ahora. También estoy casada con un alcalde, en mi caso, la vida política es como la esencia de mi vida. La política y, por supuesto, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mi hijo, por supuesto. Es decir, que lo compagino porque todos son solidarios y entienden en lo que estamos cada uno. Pero se pone un esfuerzo. No son muchas horas, pero es mucho el trabajo que hay que realizar para ver... Y sobre todo porque es atípico. Es decir, que aparte del trabajo sistemático en horarios normales, digamos normales, mejor dicho, habituales, de una jornada de trabajo, pues luego están las actividades, porque está claro que la gente que tiene un compromiso, por ejemplo, con un partido, pues no lo es con carácter profesional. Entonces empieza su actividad a partir del momento que termina su jornada laboral o los fines de semana. Y yo creo que el que nos dedicamos a la política desde un punto de vista institucional, tenemos que estar contando lo que hacemos, preguntando si lo hacemos bien y atendiendo a que la gente nos sugiera qué cosas podemos hacer. Nos vemos aquí en el despacho que los tienes por lo menos cerquita, aunque sean fotografías, porque eso te ayuda a sentirlos un poco más cerca, ¿no? Claro, ¿no? Oye, decir, bueno, pues esto... O hacer el despacho que es tan impersonal, ¿no? Tan impersonal, pues aquello de hacerlo un poco más mío. Pues tengo a mi familia y digo, bueno, es darle un poco, como dicen a los antiguos, un poquito de calor de hogar al despacho. Bueno, Carmen, pues ya hemos conocido tu despacho. ¿Qué te parece si nos enseñas tu escaño? Perfecto. Va, acompañadme. Bueno, y aquí el hemiciclo. Esta es la forma que más le gusta al Partido Popular que se encuentre el hemiciclo vacío, porque lo que está claro es que tiene alergia y tericia democrática, que se reúnan las cortes, que debatan los problemas de los ciudadanos, seguramente porque tiene miedo a que hablemos de corrupción, de paro, de ruina, de deuda, de medidas de futuro. No quiere que esto sea, más que nada, como un búnker aislado de la ciudadanía. Bueno, pues os voy a enseñar mi escaño. Bueno, Carmen, ¿siempre has estado sentada en este escaño? No, yo durante la primera y la segunda legislatura estuve de secretaria de la mesa de las Cortes. En la primera legislatura con mi compañero y maestro Antonio Moreno, no sé si llegué a aprender, pero intentó enseñarme los misterios del reglamento de las Cortes y después con el actual secretario general, Chimo Puig, que también estaba de vicepresidente de las Cortes. Y luego ya pasé a portavoz del grupo. Bueno, ¿y cómo se vive desde distintas posiciones? ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? A mí me ha gustado todo. Es que a mí me gusta la política, me gusta la institución, me creo en la institución, respeto a la institución, entiendo que la institución podría dar mucho más de sí de lo que da. Yo, por ejemplo, soy una profunda partidaria de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, entonces yo creo que habría que oxigenar, porque todo lo que ha pasado en esta comunidad es por la cerrazón, el secretismo y la opacidad. Y yo creo que las Cortes también tienen una asignatura pendiente de abrirse a la ciudadanía y que la ciudadanía, por ejemplo, si se debate una ley sobre un colectivo determinado, por ejemplo, un colectivo de bienestar social, ¿por qué no preguntarles directamente en una comisión a los ciudadanos, a esos colectivos, qué opinan de la ley, qué aportaciones pueden hacer, porque ellos están viviendo la realidad y nosotros legislamos sobre esa realidad, porque tenemos que tener miedo a que esa realidad entre en las Cortes y nos diga lo que está bien y lo que está mal. Bueno, ¿y cómo fue esa primera intervención? Porque ahora ya llevas muchas legislaturas, muchas intervenciones, pero la primera es un poco que impone. Recuerdo que además, también es una máxima en mi vida, yo el tema de la igualdad, yo soy feminista, desde yo creo que desde que tengo uso de razón, entonces una primera intervención fue para denunciar la falta de ayudas en la violencia doméstica. Corría el año 2000 o 2001, todo fue un fiasco de incumplimientos y particularmente doloroso el tema de la violencia doméstica, que no se articulara ni una sola línea presupuestaria. Esa fue mi intervención con la portavoz entonces del Grupo Popular, que es magnífico, que es Macarena Montesimo, y a mí me gustó mucho. Y ahí también decidí que las cortes en la vertiente de intervenir en el hemiciclo es apasionante. Bueno, Carmen, pues ya hemos conocido tu despacho, tu escaño, dentro de lo que son los edificios de los Coros Valencianes, pero hay mucho más trabajo fuera. ¿Dónde vamos ahora? Pues por supuesto que hay mucho más trabajo fuera, es decir, el trabajo está fuera, porque hay que no hacer uso de la institución como un recinto cerrado donde no entra y no se transpira. Hay que visitar sobre el terreno. Entonces, hemos venido denunciando sistemáticamente las locuras presupuestarias, los delirios de grandeza, el despilfarro de toda la época de los gobiernos del Partido Popular, y hay veces que vale mucho más una imagen que mil palabras. Y por eso yo os pido que me acompañéis al Hospital de Liria, que es la prueba gráfica de lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular con el dinero de todos los valencianos. Bueno, Carmen, pues ya hemos llegado a Liria y estamos frente al hospital. Cuéntanos un poquito en qué situación se encuentra. Bueno, pues la situación que se encuentra, está claro, es un búnker cerrado, son muchos millones de euros enterrados, y sobre todo la esperanza de todas unas comarcas y de todas unas gentes que integran toda esta área sanitaria, que esperaban que tras muchas promesas, entre otros, por ejemplo, el presidente Olivas, en el año 2003, siendo Serafín Castellanos conseller de Sanidad, prometieron que el Hospital de Liria sería una realidad en pocos meses o en pocos años. Estamos hablando del 2003. En el 2013, después de muchos presidentes del Partido Popular y muchos consellers de sanidad, la realidad es 26 millones de euros de una adjudicación que están tirados al suelo con el tiempo que corre, porque con esos 26 millones, si no iba a ser para un hospital como se debe y como necesita esta comarca, pues por lo menos que fuera para soportes vitales básicos, para ambulancias que acercaran a los ciudadanos del Rincón de Ademuz o de la Serranía, al hospital que nos toca, que es el Arnau de Vilanova, que está sobresaturado de presencia y que, por supuesto, no da servicio. O, por ejemplo, los habitantes del Rincón de Ademuz se tienen que ir a Teruel, a otra comunidad autónoma, porque aquí, con enfermedades urgentes, por supuesto que no llegan a buscar la vida, que es la final, la obligación de la sanidad pública. Venimos insistiendo sistemáticamente, mira, yo tengo una respuesta parlamentaria siendo conseller de Sanidad, el conseller Rambla, donde dice que en el 2006 se inician las obras y visto es que se inician las obras y ahí han quedado iniciadas. Venimos insistiendo pleno a pleno, presentamos preguntas orales, interpelaciones a los distintos consellers de Sanidad o a los conselleres de Economía diciendo por qué esto y qué hemos hecho los habitantes de estas comarcas para ser los únicos habitantes de toda la comunidad valenciana que no tienen un hospital comarcal, que hemos hecho los ciudadanos de estas comarcas para no merecer la atención de los poderes públicos. Y la respuesta, por ejemplo, la del que fue conseller Rosado, conseller de Sanidad, es que hay veces que la sanidad es un lujo y cuando nos podamos permitir el lujo de abrir este hospital, pues estar abierto. Es una vergüenza. 26 millones tirados a la basura. Bueno, Carmen, pues ya estamos de nuevo en Valencia. Nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por haber estado todo el día con nosotros y a seguir trabajando. Pues nada, encantada, daros las gracias. Decir que estoy a vuestra disposición y me voy a parar adentro a seguir trabajando en ese debate del Estado de la Comunidad que estoy convencida de que va a ser uno de los últimos con un gobierno del Partido Popular. A vuestra disposición. Encantada. Gracias por todo. Hasta luego. El debate de política general que se celebrará en los próximos días 24 y 25 de septiembre será el punto de partida del nuevo periodo de sesiones en Les Courts. Así lo decidía la Junta de Síndicos de la Cámara en la que se anunciaba también la presentación de las conclusiones de la Comisión de Expertos encargada de realizar un informe sobre la financiación autonómica. El próximo 16 de septiembre la Comisión presentará los resultados ante el presidente de Les Courts para posteriormente exponer sus resultados al resto de grupos. Hay fecha también para el debate en la Cámara de los Presupuestos de la Generalitat. La sesión abarcará desde el 17 hasta el 19 de diciembre. En total, se ha previsto la convocatoria del mismo número de plenos que en el mismo periodo de sesiones del pasado año.